Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. El coche eléctrico pasa por un momento pésimo, quizá por el peor momento que haya pasado desde que lleva en el propio mercado. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es de lo que se está hablando en este momento en el mercado de la automoción, concretamente en el mercado del coche eléctrico, y quien está diciendo precisamente que el coche eléctrico no pasa por su mejor momento no es cualquiera, son los propios fabricantes, los máximos exponentes de esas primeras marcas, están diciéndolo, que el coche eléctrico en este momento es un fracaso, eso es lo que están diciendo. Estoy seguro de que al oír esto muchos han cambiado de canal, porque hay personas que directamente enfatizan mucho con el tema del coche eléctrico, se lo toman muy a pecho, pero sin embargo las cosas como son. Entonces, fíjate, yo por un lado pienso que el coche eléctrico será el coche definitivo, o sea que no es que vaya contra el coche eléctrico ni nada parecido, sin embargo, y como he dicho muchas veces, pienso que todo a su tempo. Entonces, si por un lado el coche eléctrico será la tecnología de automoción definitiva, pero la cosa debería ser eso, a su propio tempo, cuando se fuera abriendo camino por sí mismo. Sin embargo, cuando las cosas se imponen, pues claro, no suele salir, y pareciera que es la situación por la que está pasando en este momento ese coche eléctrico. Comentábamos hace un par de programas que los números a 2022 eran de un crecimiento de 63%, a nivel mundial, estamos diciendo, mientras que en este 2023 un 49%. Aunque siga siendo crecimiento, pero es un número pésimo, es un número de estancamiento y de decrecimiento en definitiva, porque, vamos a ver, si el coche ya estuviera introducido, esto quiere decir, si ya tuviera un índice de penetración de un 70, de un 80% en mercado, pues que un año caiga un 14% el crecimiento como ha ocurrido, no pasaría nada. Pero es que está en un momento de penetración en el mercado, es que está empezando. Entonces, si cuando está empezando, resulta que tiene una caída de un 14% de crecimiento, pues se puede interpretar como tal cosa, como una caída de crecimiento. Y esto, claro, no son solamente números que se interpreten. Es que los fabricantes en este momento se están encontrando con que tienen un estocaje que no estaba previsto, con que están fabricando más de la cuenta, con que no paran de abaratar los precios y, aún así, lo que tenemos es un decrecimiento. Y, claro, esto pese a ese abaratamiento de los precios, con lo cual, los fabricantes en muchos casos están perdiendo dinero con el coche eléctrico y al usuario le sigue pareciendo caro. Pero no porque el usuario sea caprichoso, sino porque el usuario lo contrasta con lo que había, con el coche de combustión. Y, sin embargo, sigue siendo más caro que el coche de combustión. Claro, entonces, aquí la cosa es que, bueno, lo he dicho un montón de veces aquí, ¿no? Es que cuando tú sacas un producto al mercado, pues tienes que ofrecer por lo menos lo mismo que estaba ofreciendo el que ya estaba en el mercado. Y aquí, pues, el usuario se encontraba con un coche más barato de lo que viene ahora como el coche superior, novedoso, llámale como quieras, pero que no nos ofrece lo mismo desde el momento en que es más caro, más una serie de inconvenientes. Pero, bueno, que solamente por el hecho de ser más caro ya te echa para atrás a la hora de comprar. Hace un par de programas hablábamos también de la opinión de Akio Toyoda, el presidente de Toyota, y de cómo decía que los números son un reflejo de cómo está el mercado y de cómo la gente se ha echado atrás con el coche eléctrico. Bueno, pues, no solamente es el caso Toyota quien lo está diciendo, sino que aquí ya son muchos los fabricantes y además de marcas punteras que precisamente se están decantando por esta misma postura. Y lo voy a leer directamente porque son más de uno como para memorizarlo. Así que podríamos empezar, por ejemplo, por Mary Barra, que es la directora general de General Motors. Y dice que a medida que entramos en esta transición, la cosa se complica y tras la presentación de resultados del tercer trimestre de General Motors, la compañía renuncia a los objetivos que se habían marcado hasta la mitad de 2024. Es decir, y esto es muy raro que lo haga una compañía, tiene unos objetivos de producción y los ha tenido que bajar, los de este año 2023 y hasta mediados de 2024. Esto es grave, estamos hablando de General Motors, pero podemos hablar, por ejemplo, de Mercedes Benzina, más conocido como Mercedes Benz. Harold Wilhelm, director financiero de Mercedes. Es un momento bastante brutal, nos está diciendo. Me cuesta imaginar que el status quo actual se pueda sostener, nos está diciendo el director financiero de Mercedes Benz. Por otro lado, Elon Musk, no sé si te suena a este CEO de cierta compañía, Tesla, por otra parte, y nos dice que la situación por la que está pasando el sector ahora mismo se debe a varios motivos. Por un lado, a las dificultades para conseguir los préstamos que está teniendo el personal. Por otro lado, a las deudas que tienen los propios ciudadanos y también al aumento de los conflictos bélicos por los que atraviesa el mundo en este momento. Bueno, esa es la versión de Elon Musk. Por otro lado, también Ford. Fíjate las compañías que estamos diciendo aquí. Ford ha ampliado un año el plazo de la producción anual para llegar a 600.000 vehículos al año. Bueno, pues ha retrasado este objetivo de 600.000 al año en un año más. Y el objetivo de llegar a 2 millones lo ha retrasado también hasta 2026. Toshihiro Mibe, consejero de Honda. Aquí tenemos otro. Honda. Tras estudiar la situación durante un año, dice que ve difícil la situación de mantener este negocio y pone fin a la producción del vehículo eléctrico asequible. Así que si estabas pensando comprarte un Honda barato, me parece que no va a ser. No va a ser el caso. Seguirán fabricando coches, pero ya está diciendo el consejero que no van a ser baratos. Bueno, pues esto era lo que decía el otro día el presidente de Toyota, al cual no nos hemos referido aquí, pero que es uno más a sumar a esta lista. Y el presidente de Toyota decía lo mismo, que la gente con los números está hablando de lo que es la aceptación del coche eléctrico. Bueno, ¿qué se podría desprender entonces de esta situación, de todo esto? Bueno, pues en principio esto es un indicador de lo que hay en la calle. O sea, los números de la gente. La gente es el comprador potencial del producto. Y si estás reaccionando con un decrecimiento en compras en un momento inicial de penetración del producto en el mercado, pues esto quiere decirse que en este momento el producto no funciona. Vale, si fuera un producto cualquiera introducido por mí mismo, automáticamente ya me habría arruinado y lo habría tenido que dejar. Claro, estamos hablando entonces de que esto es el coche eléctrico, es lo que se ha propuesto como una de las medidas para la transición ecológica, y entonces pues tiene que salir y por lo tanto se impone. Bueno, pues pienso, pienso que si fuera por la aceptación, como ocurren todos los productos cuando tienen que salir al mercado, dependen de la aceptación del usuario. Pues el coche eléctrico a día de hoy no tendría futuro. Es lo que pienso y es lo que nos están diciendo los números, y es un principio de mercadeo. O sea, nos lo dicen los números, es un indicador de la calle. Sin embargo, aquí parece ser que no va a ser lo que la gente tenga que decir. En Europa, sin ir más lejos, la cosa se impone, y se impone a 2035 fuera. No podrás comprarte ya un coche de combustión. En teoría, porque por ahí estaba Alemania diciendo que no está de acuerdo. O sea que espérate lo que va a pasar ahí, no se haga otra bola de nieve como ocurrió con la normativa anterior. Bueno, pero por un lado eso, por un lado no se lo pueden imponer con esas leyes hacia la transición energética. Pero, y esto lo dije programas atrás, hay otras formas de imponer las cosas. Y son imponiendo de tal forma que te lo impones tú finalmente. Imagínate que vas a la gasolinera. Vas a echar gasolina y ves en el surtidor que pone 8,27 euros el litro. Agárrate que te caes. Pues, entonces, ¿qué haces tú? De momento, si ibas a llenar, dices, voy a echar dos litros, que con esto llego de aquí a donde sea. Y ya si eso me lo pienso. Y cuando llegas a tu casa, sacas la calculadora, haces números, y al final los números tienen que salir para que te puedas comprar un coche eléctrico. Porque si te van a poner la gasolina a un precio inaccesible, pues finalmente no funcionarás con tu coche de toda la vida. Con lo cual te plantearás, uno, comprarte el único que te dejen comprarte, que será el eléctrico, y dos, si no puedes, pues transporte público. Bueno, pues creo que por ahí irán los tiros. Y además, no muy lejos, ayer mismo, he leído por ahí un artículo donde decía que precisamente el litro de gasolina se iba a poner al precio del litro del aceite de oliva. Fíjate por dónde. Y el litro de aceite de oliva ahora mismo en España, que esa es otra, en España, que somos grandes productores de aceite de oliva. Pero bueno, el litro de aceite anda por ahí, por 8, 9 o 10 euros dependiendo de la marca. Y bueno, y de ahí para arriba. Pues imagínate, imagínate que gracias si vas a llenar el depósito y te encuentras esos números, que por otra parte, pues algo me dice que podría ser. Pero vamos, por otra parte, también ocurre que cada día están cerrando más sitios donde puedes entrar en las grandes ciudades con tu coche térmico si tiene ya unos años. Pero claro, tal y como están las cosas, pues aquí muchos tenemos todavía un coche con unos cuantos años. Con lo cual, pues en fin, parece ser que con un coche de combustión no vas a llegar demasiado lejos. No porque no pueda llegar. Bueno, pues así está la cosa. El resumen de todo esto, pues lo que digo, me da la impresión de que el coche eléctrico, si fuera cualquier otro producto, no podría penetrar en el mercado y se caería directamente. Pero en este caso, algo me dice que es lo que toca y cuando algo es lo que toca, amigo mío, mucho me temo que vas a tener que comértelo. O al menos es lo que yo pienso y como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... Suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.